¡Gol! ¡Gol! ¡La Unión! ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! ¡Luna Diare! No se fue lejos. No volvió a volantear. Se quedó por las dudas. Espiando como quien no quiere la cosa. Fallaron en la salida. Ingorotti se agarró la cabeza. No lo puede creer. Lo miran sus compañeros. ¿Qué hicimos? Tierra, tragame, tragame tierra. No lo puedo entender. Y Luna Diare piso el área y dijo, esta es la mía. La noche del 7 le pegó cruzado cerca del palo derecho. Pensé en Golotti y unió a los 40 minutos. Revierte el marcador por Luna Diare. El 7 bravo. Salió la luna en Santa Fe en el 15 de abril. El Cate tira 2. Central Córdoba 1. Se equivocaron atrás. Y Luna Diare hizo que le encaja. ¡Gala el Cate! Gol, gol, gol. Mi coma y gol. Y aquel error que le permitió a Defensa y Justicia conseguir un penal y luego cambiar por gol hace 8 días a este error inconcebible. Se miran los centrales, no lo pueden creer. Se miran con el arquero, se preguntan ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Facturó Luna Diare, le remató cruzado. No pudo hacer nada en Golotti. No pudo hacer nada en Golotti. ¡Galido! No pudo hacer nada con él. ¡Galando!